La mayoría de las personas nunca le prestó atención a su salud, peor aún a sus defensas. Y ahora que las cosas comienzan a ponerse peludas, todos quieren asegurarse de que estén protegidos contra cualquier invasor. Pero no nos olvidemos de que muchos años de una salud mal llevada no se puede arreglar en unas cuantas semanas. Pero en base a esto, la pregunta de mayor importancia sería, ¿Cómo se puede saber si nuestro sistema inmunológico está preparado para defendernos cuando lo necesitamos? Y si no, ¿qué cambios deberíamos hacer para poder solucionar este problema? De manera que en el video debe revelar cuáles son los síntomas más comunes que nos están avisando que tenemos nuestras defensas debilitadas y qué podemos hacer para solucionarlo de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. La mayoría de las personas nunca le prestó atención a su salud, especialmente algo tan importante como las defensas. Y la realidad es que cualquiera puede vivir sin una pierna o una mano, tal vez incluso sin alguno de los órganos, pero no podemos vivir sin un sistema inmunológico saludable. Nuestro sistema de defensa es tan importante que incluso una pequeña gripe podría matarnos. Y ahora más que nunca es extremadamente importante saber reconocer cuándo necesitamos de ayuda para poder evitar peores problemas de salud. De manera que en el video debe revelar cuáles son los síntomas más comunes que nos avisan que tenemos nuestras defensas debilitadas y cómo podemos solucionarlo de manera natural y efectiva. Si en algún momento de este video usted necesita de una fórmula de calidad que pueda ayudar a prevenir o combatir el problema de salud que ahora estamos viviendo, busque el Inmuno Queen de Fineland en DrLandívar.com. Este suplemento contiene los mismos ingredientes 100% naturales que se están utilizando para fabricar los medicamentos diseñados para poder combatir esta enfermedad. Infelizmente solo se hará una cantidad limitada de 2,000 frascos debido obviamente a la falta de logística internacional que hay en el mundo. Así que no espere hasta el último minuto para poder hacer su pedido porque cuando quiera probablemente ya no tengamos más en stock. Es importante tener en cuenta de que solo enviaremos el Inmuno Queen cuando lo recibamos de la fábrica que calculamos serán aproximadamente 8 semanas, o sea después del 25 de mayo. Dicho esto, comencemos. Número 1. Si se siente cansado todo el tiempo, es posible que las defensas estén y se encuentren bajas. Si usted se siente cansado con frecuencia, es muy posible que sus células inmunológicas también tengan dificultades para poder funcionar como deberían. Existen muchos motivos por los cuales nos podemos sentir cansados. Dos de los motivos más importantes por el que esto podría estar sucediendo sería 1. Porque su tiroides no funciona como debería o 2. Porque tal vez no se encuentre lo suficientemente saludable. Vea, la tiroides es una glándula muy pequeña, pero muy poderosa, que se encuentra en la parte frontal de nuestro cuello. Esta glándula produce las famosas hormonas tiroideas a base de yodo. Estas hormonas regulan la producción de energía y la actividad de todas las células en el organismo, incluyendo nuestras células de defensas blancas. En otras palabras, si su tiroides no funciona correctamente, sus células inmunológicas tampoco lo podrán hacer. Así que tenga cuidado porque si usted se siente cansado, es muy posible que tenga que darle un empujón a esa tiroides para que sus defensas tengan las herramientas necesarias para funcionar correctamente. Para lograrlo puede evitar el consumo de alimentos que ralenticen la función de la tiroides. Alimentos como el trigo, el brócoli, el coliflor, la col de bruselas y otras. Y al mismo tiempo debería estar consumiendo alimentos que sean ricos en yodo, como algas marinas, atún, pescado de mar, o algún suplemento que tenga todos los ingredientes necesarios y específicos para la tiroides. Si necesita una fórmula de calidad con todos los nutrientes necesarios para que la función tiroidea sea adecuada, busque el Appleizer y el Metathyroid de Fineland en drlandivar.com. Estas fórmulas contienen más de 14 ingredientes orgánicos para poder ayudar a mejorar la disponibilidad del yodo y de la función tiroidea. Número 2. Si usted se resfría con facilidad, es posible que tenga las defensas bajas. Si usted se resfría con frecuencia o se enferma más de 2 a 3 veces por año, es posible que tenga las defensas bajas. Es perfectamente normal de que nos resfriemos o estornudemos de vez en cuando, pero lo que definitivamente no es normal es ver que usted se enferme más de 3 veces por año. Si esto está sucediendo, es una clara señal de que su sistema inmunológico está luchando por mantenerse saludable. Una de las mejores maneras de cambiar esto se hace tomando algún remedio casero o algún suplemento que le pueda aumentar la función inmunológica y ayudar a eliminar los agentes que nos están causando estos problemas. Uno de los mejores remedios caseros que usted se puede preparar en casa para esta finalidad se hace con jugo de limón, ajo, cebolla roja y miel orgánica. Lo que básicamente se hace es mezclar todos estos ingredientes recién cortados o exprimidos y tomarse una buena cucharada de esta mezcla diariamente. Tengo un video completo donde explico a detalle cómo puede prepararse este remedio casero en casa si quiere verlo justo después de este episodio. Otra manera excelente de protegerse se hace tomando vitamina C o algún suplemento de estimulación inmunológica de manera diaria. Si necesita una fórmula de calidad que contenga mil miligramos de vitamina C junto con bioflavonoides de frutas reales, rutina y otros ingredientes para potenciar la absorción y efecto, busque el Ultraseam 1000, el I'm Defense o el Multiviming de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Si sufre de mucho estrés, es posible que sus defensas estén bajas. La mayoría de las personas no entiende por qué el estrés debilita nuestro sistema inmunológico. Vea, el cuerpo humano no está diseñado en realidad para poder lidiar con el estrés y al mismo tiempo combatir una infección. No olvidemos que si nuestro organismo está pasando por una reacción de estrés, como por ejemplo tener que huir de un tigre en medio de la selva, lidiar con esa infección pequeña no va a ser su prioridad. Y esto sucede porque la producción de cortisol, adrenalina y otras hormonas del estrés apaga por completo nuestra función inmune. El estrés hace que se vuelva cada vez más difícil para el cuerpo poder combatir las infecciones. Si las hormonas del estrés están elevadas en el cuerpo, las enfermedades prosperan y nuestro organismo no puede pelear como debería. Es más, se ha visto hasta tipos de cánceres que pueden aparecer como resultado de un estrés crónico de muchos años. Así que mantenga la calma, no se asuste, ni se estrese. Haga lo posible por relajarse, meditar, leer, pasar tiempo haciendo actividades que disminuyan el estrés y al mismo tiempo aumenten sus defensas. Número 4. Si tiene problemas digestivos, es posible que tenga las defensas bajas. Si usted sufre de diarrea con frecuencia, tal vez gases o incluso estreñimiento, es posible que sea una señal de que el sistema inmunológico está comprometido. No sé si lo sabía, pero cerca del 70% de su sistema inmunológico se encuentra en o alrededor del tubo digestivo. Y esto se debe a que las células inmunes tienen que controlar todos los alimentos que usted está ingiriendo diariamente. Otro motivo se debe al hecho de que las defensas tienen que estar en constante contacto directo con los probióticos que viven en nuestro sistema digestivo. Esto significa que todo ese contenido bacteriano entra en contacto directo con las defensas, ayudando a regularla, mejorarla y aumentar su actividad. Y a este respecto, muchos estudios han visto el increíble beneficio de tomar un probiótico para mejorar las defensas. Los probióticos tienen el poder de bloquear el efecto de virus o bacterias, producen sustancias que neutralizan toxinas e incrementan también la inmunidad del cuerpo ante las infecciones de todo tipo. Y especialmente ahora con todo lo que está sucediendo, no es una mala idea comenzar a consumir un yogur orgánico natural o mejor aún si puede, un suplemento de una buena fórmula probiótica de calidad. Si necesita una fórmula probiótica de calidad con más de 50 billones de organismos vivos por cápsula y que vengan en una cápsula de liberación retardada para mejorar su efecto y su acción, busque el ProBillion de Finland en drlandivar.com. Número 5. Si las heridas están sanando lentamente, es posible que tenga las defensas bajas. Si usted tiene heridas que tardan mucho en sanar, es posible que el sistema inmunológico esté debilitado. Vea, cuando nuestra piel sufre un accidente, una buena parte de ese proceso de curación depende de las células inmunológicas. Y si el sistema inmunológico está lento, la piel obviamente no podrá regenerarse en el tiempo que debería. Otro motivo por el cual las heridas se pueden curar lentamente es el control del azúcar. En una diabetes, por ejemplo, los pacientes tienen mucha mayor dificultad de curarse y además de eso tienen esas defensas disminuidas. Un diabético tiende a enfermarse mucho más seguido y le cuesta mantener bien su salud por un problema de control de azúcar y de metabolismo. Así que tenga cuidado porque si usted nota que sus heridas no se están curando tan rápido como deberían, debe comenzar a prestar atención para ver si no hay un problema de azúcar o un problema de defensas. Si necesita una fórmula de calidad para el control del azúcar y la función inmune en general, busque el Appleizer y el Metaglucose de Fineland en drlandivar.com. Y no se olviden de ir al canal de like este video compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero estos otros videos relacionados con el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.